Ven, siéntate a mi mesa Aquí toda certeza desaparece Las dudas crecen y se puede soñar Ven, pásate la raya Deja entrar la luz así Que es la semilla de lo que vendrá Y con el fruto de la claridad Se puede soñar Ven, que aquí te esperan Las flores en plena primavera La calle por andar La lluvia rompiendo la azotea Tú bailando en el solar Ven, abre las ventanas Deja entrar el viento Que es tu elemento Lava los restos de la oscuridad Detiene el tiempo Ven, que aquí te esperan Las flores en plena primavera La calle por andar La lluvia rompiendo la azotea Tú bailando en el solar Las flores en plena primavera La calle por andar La lluvia rompiendo la azotea Tú bailando en el solar Las flores en plena primavera Las flores en plena primavera La calle por andar La lluvia rompiendo la azotea Tú bailando en el solar La lluvia rompiendo la azotea Ven, déjate llevar La lluvia rompiendo la azotea La lluvia rompiendo la azotea Las flores en plena primavera La lluvia rompiendo la azotea